Hola, soy Patricia Camelo y tengo el gusto de presentarte el nuevo plan de compensación de Builderall. Bueno, el plan de compensación es para todas aquellas personas que hacen parte de la red de afiliados, distribuidores, afiliados autorizados de la compañía y que generan el 100% de comisiones al igual que ingresos recurrentes y eso lo vas a descubrir en esta presentación. Bueno, hay los niveles de calificación y un sistema basado en puntos, así que vamos a iniciar. Están todos los afiliados nuevos que comienzan en el nivel F0, ¿sí? Entonces ahí tenemos cero puntos. Las comisiones recurrentes comienzan en el nivel F1, acá. Y luego todos los antiguos afiliados ya pueden ser afiliados F2 y acumulan 347 puntos automáticamente. Y ya para ser un afiliado F3, acá son las personas que generan más ingresos y hacen pues más ventas. Pero te quiero decir algo, ser un afiliado F3 no es difícil porque vas a conocer el sistema basado en puntos y te vas a dar cuenta que es muy fácil obtener 485 puntos. ¿En qué consiste el sistema de puntos? Consiste en que por cada compra personal que tú hagas, por cada dólar invertido, la compañía te va a recompensar 3 puntos. O sea que tú ya hiciste una compra de 69 dólares con 90, ya esos 69 con 90 equivalen a que cuando lo multiplicamos por 3 son 207 dólares, 210 dólares en promedio. Ya tú, esto te hace merecedor a que seas un afiliado F1. Luego, por cada venta personal que tú hagas, entonces tú vas a recibir por cada dólar vendido un punto. O sea que si es un plan de 69 son 69 puntos, un plan de 29 son 29 puntos. Así que hagamos un pequeño ejercicio. Si tú tienes 3 personas que has vendido en el plan de 69 con 90, entonces ellas equivalen a que también lo multiplicamos y esas ventas representan 210 dólares en promedio. O sea que tienes 210 dólares por estos, por estas 3 ventas personales y 210 dólares más 210 por las, por lo que equivale tu plan, que ya te hace afiliado 1 más 210 de las ventas, ya tú eres un afiliado 2. Espero que me has comprendido por qué, porque tú acumulaste 420 puntos de la suma de tus compras personales más las ventas personales. Así que esto lo vamos a ver explicado en los siguientes cuadros y ahora vamos a descubrir cómo, cuáles son esos bonos y esas comisiones que tú puedes ganar con Builderol. En el plan de 69 dólares. Resulta que tú generas comisiones por ventas personales del 100%. Una venta de 69 equivale a 69 dólares de comisiones. Cada vez que haces una venta en Builderol ganas esa comisión por el pago de tu, por el primer pago que hace tu cliente. Y los nuevos afiliados van a poder retirar estas comisiones 35 días después. Si eres un afiliado a ser calificado vas a poder retirar las comisiones 5 días después. Ya los afiliados calificados son los más antiguos, pero, y que tienen ese, que tienen esa, esa calificación. Ahora vas a recibir comisiones recurrentes de 20 dólares. ¿Por qué? Porque cada vez que tu cliente paga su cuota mensual, Builderol te compensa con una comisión de 20 dólares recurrentes, los cuales vas a poder retirar los 5 días después del pago de tu cliente. Así que mes a mes, por cada cliente de 69 dólares, tú vas a ganar 20 dólares recurrentes. Pero bueno, hay buenas noticias. Hay un bono de retención por ventas personales y este bono equivale a 15 dólares adicionales. ¿Y cómo hacemos para adquirir el bono? Cada tercer pago recurrente de tu cliente, o sea, cada cuota mensual que hace tu cliente después de la compra, tú ganas este bono extra recurrente y vas a poder retirar esta comisión también 5 días después. Vamos a hacer un ejemplo para que estos bonos y comisiones te queden claros en el plan de 69. En enero la señora María hizo una compra, te compró el plan y tú te ganaste el 100% de comisión, 69 dólares. En febrero ella hizo su pago recurrente, tú te ganas 20 dólares. En marzo hace su pago recurrente, te ganas 20 dólares. Pero en abril ella vuelve y hace su pago recurrente, te ganas ¿cuánto? 35. ¿Por qué? Porque te ganas 20 de la recurrencia más 15 de ese bono de retención. Y este bono se repite cada tres meses. También hay un bono espectacular que es el del carro y lo vas a descubrir más adelante. Pero esto es por ahora los bonos y las comisiones que tú puedes ganar en este plan de 69 que es espectacular. Ahora vamos a comprender cómo funcionan los bonos en Unilevel en el plan de 69. Estos bonos es para que esa red descendente que se va formando hasta el nivel 3 te genere a ti también ingresos adicionales. Así que si tú eres un afiliado F1 que tiene 180 puntos, vas a generar comisiones por esa red de 5 dólares. Y en el nivel 2 otros 5 dólares. En el nivel 3 no se compensa. Por ser un afiliado F2 que tiene 347 puntos, vas a ganar por las personas que están en el nivel 1, o sea los distribuidores de tus distribuidores, digamos así los clientes de tus distribuidores y toda esa red que se genera. Vas a ganar 8 dólares en nivel 1, 7 dólares en nivel 2 y 0 en nivel 3. Pero si eres un afiliado F3 de 485 puntos, en nivel 1 vas a generar 8 dólares en nivel 2, 8 dólares y en nivel 3 otros 8 dólares. Así que este son los bonos en los en los diferentes hasta el tercer nivel para el plan de 69 dólares, 69.90. Vamos a hacer un ejemplo para que te quede mucho más claro. Lo que hablábamos ahorita, tú hiciste una venta, tú hiciste tu compra personal 69.90 y esto te generó, acuérdate que se multiplica por 3, te generó 207 puntos. Ahora tú haces 3 ventas de 69.90. Esto te genera otros 207 puntos. ¿Para un total de cuánto? De 414 puntos. Lo que te hace estar, ser un afiliado F2 y generar comisiones en el nivel 1 y en el nivel 2. ¿Ok? Así que vamos a hacer una explicación acá. Tú vendiste 3 paquetes, 3 clientes 69 por 3 generaron 209.70. Ahora el segundo mes tú vas a recibir la recurrencia de esos clientes. ¿Qué sucede? Ganas 20 dólares por 3 clientes, da 60 dólares y en el nivel 1 tú tienes una persona 8 dólares, en el nivel 2, 2 personas 7 dólares por 2, 14. Así que en este segundo mes tú puedes generar 82 dólares con esos 3 clientes. En el tercer mes sucede igual, se repite el mismo ingreso porque la empresa te está pagando mes a mes y en el cuarto mes tenemos, recuerda, el bono de retención. Mira que el primer mes se paga tu comisión 100%, el segundo mes la recurrencia, tercer mes la recurrencia, el cuarto mes ya recurrente, se genera el bono de retención, 15 dólares por 3, 45 lo que significa que tú vas a generar 127 dólares por 3 clientes simplemente y listo, 127 dólares mensuales. Ahora vamos a pasar a los bonos y las comisiones que tú puedes ganar con el plan de 29 dólares. E igual, tú generas comisiones por ventas personales del 100%. Cada vez que haces estas ventas ganas esta comisión por cada pago que hace tu cliente, o sea que te ganas 29 dólares y los nuevos afiliados van a poder retirar estas comisiones después de 35 días. Los afiliados calificados pueden retirar estas comisiones 5 días después. Bueno, el pago de comisiones recurrentes, quiere decir que tú vas a generar 8 dólares adicionales mes a mes recurrente por este cliente que está pagando su plan de 29 y de esta manera tú te van a pagar tus cuotas mensuales los 5 días después del pago de este cliente, no hay ningún problema. Igual también vas a recibir el bono de retención por ventas personales de 6 dólares por cada tercer pago recurrente que hace tu cliente con su cuota mensual, tú ganas un bono recurrente extra que es de 6 dólares y el cual se te va a pagar 5 días después del pago. Vamos a hacer también un ejemplo, la cliente hace la compra en enero, te ganas 29 dólares de comisiones, en febrero hace ya su pago recurrente, tú te ganas 8 dólares recurrentes, en marzo hace su segundo pago, te ganas 8 dólares recurrentes y en abril ya hace su tercer pago y tú te ganas ya 14 dólares que la suma de 8 dólares recurrentes más, 6 dólares del bono de retención. Bueno, igual también tenemos los bonos Unilevel que en el plan de 29 dólares, también para afiliados F1, F2 y F3 que tienen estos puntos. Así que estos clientes que están en nivel 2 te van a generar, si eres F1, 2 dólares, en nivel 2, 2 dólares. En nivel 3, no. Los afiliados F2 de 347 puntos te van a dar en el nivel 1, 3 dólares, en el nivel 2, 2 dólares y en el nivel 3, 0. Los afiliados F3 van a generar de 400, que cumplen los 485 puntos, te van a generar a ti 3 dólares nivel 1, 3 dólares nivel 2, 3 dólares nivel 3. Esto es lo que, lo que genera cada persona que está en tu red en nivel 1, nivel 2 o nivel 3, que son los clientes de tus distribuidores y así esa red descendente. Ahora vamos a hacer un ejemplo. Tú estás pagando tu plan de 69 dólares, y tienes ventas personales de 29 dólares y las haces con 3 personas. Esto te suma 294 puntos. Recuerda que 69 por 3, 210 más los 29 por 3, entonces suma 294 puntos en total. Te hace merecedor de ser un afiliado F1, lo cual vas a tener comisiones en nivel 1 y nivel 2. Un pequeño ejemplo es que esas 3 ventas a ti de 29 dólares te van a generar unas comisiones de 89 dólares con 70. Tengamos en cuenta que eso no incluye las tarifas de procesamiento de pagos, que es una pequeña comisión por la transacción. Ok, seguimos. En el segundo mes recurrente hay ventas personales. Esas ventas personales te generan a ti 8 dólares por cliente. Y si son 3 clientes vas a recibir 24 dólares. Y si tienes en el nivel 1, nivel 2 y nivel, en el nivel 1 y nivel 2 otras personas, esto te genera, y estamos haciendo un ejercicio de que hay una persona 2 dólares y acá hay 2 personas 4 dólares. En total tú te ganas 30 dólares ese mes de recurrencia. Y en el tercer mes recurrente tienes ventas personales igualito, ganas 30 dólares. Y en el cuarto mes tienes la diferencia de recibir ese bono recurrente. El de 6 dólares por 3, 18 más los 30, que vienes ganando mes a mes, son 48. Y esto, esto se, recuerde que este bono de retención se repite cada 3 meses. Así que bueno, wow, llegó lo mejor, que es el bono del auto. Es ese bono ilimitado. Y ese es un bono de 50 dólares que te está dando la compañía por cumplir el siguiente requisito. Y es que si tú tienes 690 puntos de manera recurrente, fijos con esos clientes mes a mes, como afiliados, tú vas a ganar 50 dólares. Vamos a hacer un ejemplo. 10 clientes de 69 dólares con 90. ¿Ellos cuántos sumarían? 690 puntos. O sea que tú te vas a ganar 50 dólares. Si en un mes tienes 100 clientes en el plan de 69, esto significa que tú tienes entonces 6,900 puntos y vas a ganar 500 dólares por esos clientes. Entonces, si tienes 10, 20, 30, 40, 50 clientes, vas a estar, si son 50 clientes, vas a ganar 250 dólares. Si son 100 clientes, 500 dólares extras adicionales por esos clientes que te están permitiendo cumplir este puntaje. O sea que esto está genial. El bono del auto es un bono de compensación supremamente bueno. Y bueno, ¿qué hay que hacer para ser afiliado y recibir esas comisiones? Entonces, bueno, hay que trabajar, hay que tener, por ejemplo, voy a mostrarte este ejemplo, de que si yo tengo 10 clientes que me están, que vendo yo en 69,90, resulta que estos 10 clientes me generaron los 690 puntos más los puntos por mis compras personales. Entonces, en total yo tengo 897 puntos y en el y adicional ya soy merecedor al bono del auto. Entonces, y también estoy recibiendo ingresos por mis ventas en nivel 1, nivel 2, nivel 3. Esto es un ejemplo de una red donde yo puedo tener, entonces, el primer mes, listo, yo vendí 10 planes de 69,90, me generaron 699 dólares. Ahora el segundo mes, yo tengo, hice ventas personales de 20 dólares, las cuales, hice ventas personales que me generaban 20 dólares cada una, son 10, me dan 200 dólares. Más el bono del auto que siempre va a ser mes a mes, son 50 dólares. Y resulta que mi red se está extendiendo de tal manera que en el nivel 1 me está generando 720 dólares, porque se ha extendido y cada persona que está en este nivel 1 me genera 8 dólares. Y en el nivel 2 hay 270 por 8, entonces me generan 2,160 dólares. Y en el nivel 3 hay 810, lo cual yo puedo generar estos ingresos de 9,610 dólares. En el tercer mes, se repite la misma operación. En el cuarto mes, sigo con mi equipo, 10 personas más toda mi red, voy a recibir ingresos adicionales del bono de retención que equivale a cuánto? 15 dólares por 10 son 150 dólares. Así que esta red me va a generar 9,760 dólares. Y este es un ejemplo de ya tener un equipo, un equipo con 10 personas y hacer crecer la red de las personas, porque el éxito de tu equipo es tu propio éxito. Bueno, y ahora, ¿cuál es la tarifa para ser afiliado? Resulta que tú pagas el plan de 69 dólares. Existen dos planes en Builderall, el de 29 dólares, como lo explicaba ahora, y el de 69. De 29 contiene Builderall el constructor, el autorrespondedor, para aquellas personas que tienen su presencia digital y todo el tema. El de 69 es para las personas que quieren tener Builderall con todas las herramientas que tiene la plataforma, que son más de 22 herramientas. Y adicional, si quieres ser afiliado, paga 50 dólares al año para poder ser un afiliado de Builderall y listo. Ya con eso empiezas a generar ingresos desde el primer día. Puedes empezar a vender desde el primer día y no hay ningún problema, porque ya empiezas a generar estos ingresos. Así que bueno, te acabo de presentar el plan de compensación de Builderall. Y para mí fue un placer haberte explicado y estoy para servirte. Hasta pronto.